Aquí para celebrar un festival con mucho corazón, el último, Scott Dex. Quiero que me vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea verdad, quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo, el último, Scott. No, 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 no. Quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo, el último, Scott. Quiero que me vengas y me digas que me amas y me quieres, aunque no sea verdad, quiero que me mientas al oído mientras bailas tú conmigo, el último, Scott.